A tus ojos me quiero lanzar Un río profundo hay en tu mirar Se me quitan los miedos de amar Tu pelo parece flotar Llévame a la deriva Quiero hacer lo que me pidas Tú me enciendes la oída Me enciende el alma Me tiene vira toda la balanza Estoy echando chispa Por tu amor me quemo Mira como vuelan mil moscas de fuego Tú me abres todo chacra Me cierras el juego Me tienes el pecho a punto de caramelo Estoy echando chispa Por tu amor me quemo Mira como vuelan mil moscas de fuego Tú me quemas la vista Con tu movimiento Se me rompe el candado De los sentimientos Estoy arrebatado Los dos cables pegados Esta noche en la pista Voy a meter pecao Que tú me llenas la luna Me llenas la avena Llena de energía Tú a mi calavera Se evapora la lluvia Se calienta el acero Hoy va a coger candela A la estación de bomberos Rompiendo los códigos del género Todos los códigos de todos los géneros Y pajarito en el aire Y almohada de pluma Y colchones de agua Y fiesta de espuma Y cometas pasando Estrellas tiritando Y nosotros quemando Y quemando Y quemando Y la caña en el viento La tierra rojiza Y el tabaco Al que no Se le cae la ceniza Y el zum zum Y la palma Y tu risa Que calma Un ciclón Convirtiéndose en brisa Y el zum zum Y la palma Y tu risa Que calma Mi ciclón Convirtiéndose en brisa Por tu sonrisa Divina sonrisa Por tu sonrisa Divina sonrisa Por tu sonrisa Divina sonrisa Por tu sonrisa Por tu sonrisa Divina sonrisa Rompiendo los códigos Del género Todos los códigos De todo género Gilina sonrisa Por tu sonrisa czyli Gracias por ver el video